Crónicas del encierro Hola Dulce, muy buenos días, bienvenida a Café y Noticias, cuéntanos qué nos traes el día de hoy. Buenos días Daniela, Romina, ¿qué tal? Pues ahora vamos a una historia en el sureste de México, justo en el marco de lo que hemos visto del impacto del huracán Grace en Veracruz y en Puebla también y así mismo el incendio en una plataforma de Pemex otra vez en Campeche pues en ese contexto contarles algo positivo que está pasando en un ejido de Tabasco donde han sembrado manglar en un ejido muy cercano donde se está construyendo la refinería Dos Bocas precisamente para mitigar la contaminación de los mecheros de Pemex que están quemando gas alrededor. Bueno, la historia es que ejidatarios de la reserva ecológica llamada Río Playa que se ubica en el norte de Tabasco desde el año 2006 han sembrado ya más de 200 hectáreas de manglar y esto porque después de hace 20 años se salinizó sus aguas en la costa y entonces la sal mató las tierras donde ellos solían cultivar milpa y también pastizales. Bueno, el manglar que por cierto hace unos días se celebró digamos su Día Internacional del Manglar es un árbol con unas raíces muy particulares que justamente crece en terrenos salinizados además de proveer a estos ejidos de mojarra en plena pandemia donde pues había escasez de alimento y de ingresos económicos pues también los ha protegido de huracanes es por eso que mencionaba el huracán Grace y la devastación en Veracruz y Puebla y además está mitigando las emisiones contaminantes que emite petróleos mexicanos a la redonda de hecho desde este ejido pues se puede ver en el horizonte los mecheros de petróleos mexicanos en este estado ciertamente petrolero. Vamos a escuchar a Remedio Hernández, él es uno de los ejidatarios que desde 2006 ha implementado esta siembra de manglar él nos platica justo cómo les ha contaminado los mecheros de Pemex al grado de que ellos lo relacionan con el agua, la lluvia ácida que les cae a veces y en contraste pues este manglar les ayuda a mitigar el dióxido de carbono que emite Pemex vamos a escuchar a este ejidatario. Pues sentimos que esto nos va a seguir afectando en cuanto a la contaminación pues aunque digan que se van a utilizar las técnicas mejores para no contaminar de todas maneras van a contaminar tanto el agua como en el aire y bueno a nosotros nos ha perjudicado mucho no nada más en el vecino sino en la zona en la zona de la vecina porque hay temporadas de que hay lluvia ácida que hay lluvia ácida y eso perjudica el sembrado de rescate y bueno nosotros con el manglar que estamos sembrando, estamos cuidando pues es como contrarrestar parte de esa contaminación que tenemos y que vamos a seguir teniendo porque según estudios científicos dicen los científicos que la planta del manglar es que el árbol firmal hace la postura del trozo de carbón y claro de esa manera nosotros estamos contrarrestando pero les decía Daniela Romina nos platicaba como la siembra del manglar mitiga el CO2 y además es una barrera natural contra los huracanes como el que vimos recientemente bueno a solo 8 kilómetros de esta reserva ecológica se construye frente al Golfo de México la refinería Dos Bocas en el municipio de Paraíso Paraíso está arriba en el norte de Tabasco y Comacalco está a unos kilómetros bueno, donde se construye Dos Bocas ya se ha dicho más de una vez es una zona pantanosa y que va a quedar inundada por ahí del 2100 justo por el irreversible aumento del nivel del mar que iniciará en esta entidad por ahí del 2030 esto de acuerdo con una estimación de Climate Central que se publicó en la revista científica Nature y justo por el aumento del nivel del mar pues se va a salinizar esta costa y va a suceder lo que ya pasó en esta reserva ecológica que va a devastar los cultivos al matar la tierra bueno, en otra parte de la práctica con Remedios él nos platicaba que esta reserva ecológica Río Playa fue decretada como área natural protegida desde el 2004 en ese entonces se veían pejelagartos, quelonios y las mojarras pero llegó salinidad que devastó los cultivos que ellos hacían de maíz y frijol la hipótesis que tienen los ejidatarios de por qué se salinizó la costa es porque el agua salada que viene del Golfo de México se coló en las lagunas y arroyos por ahí del 2000 luego de que en paraíso se abrió un canal para que entraran buques de Pemex esto es lo que creen ellos después de este desastre de que se salinizaron los cultivos se pensó en el manglar porque ellos habían visto en talleres, habían escuchado sobre el manglar sin embargo Remedios nos contó que desconocían cómo sembrarlo pero sabían que se daba en agua salina entonces se unieron 5 ejidatarios entre ellos Remedios y empezaron a intentar sembrar este manglar obviamente fallaron al inicio él nos cuenta que fue pues todo un reto pero al final lograron la siembra del manglar sabiendo específicamente que este ecosistema donde se reproduce mucha biodiversidad pues justamente crece en medio de la sal que les había llegado a través de esta abertura para que entraran los buques de Pemex ahora es una historia positiva pero también se han encontrado con obstáculos el primero es la tala ilegal desde la raíz porque resulta que es lucrativo este carbón del mangle entonces les han ido a talar ilegalmente y el segundo obstáculo es que pues bueno ellos van al mangle en lanchitas pero se tapó un dren entonces ahorita les está complicando el paso de esta canoa por lo que solo han podido ir a ver el mantenimiento del mangle una vez a la semana para desasolvar este dren está en proceso la manifestación de impacto ambiental por parte de la Semarnat porque recordemos que esto es una reserva ecológica allá en el norte de Tabasco ahí está la historia de estos ejidatarios que aunque se les murieron sus cultivos de maíz y de frijol por la entrada de la sal del Golfo de México pues encontraron en los manglares la respuesta y no solo obtienen mojarra sino que están mitigando la contaminación que les llega de los mecheros de Pemex y la cual va a empeorar según ellos por la construcción de esta refinería a solo 8 kilómetros Así es Así es me quedé impresionada por lo de la salinización y lo que nos comentabas lo de para desasolvar el tren que está en proceso la manifestación de impacto ambiental ¿qué conlleva? ¿qué pasa con esta manifestación de impacto ambiental? ¿hay algunos plazos? ¿o para cuando se tenga que establecer? ¿o qué pasa con esta manifestación? Sí, es cuestión de esperar recordarles que esta Reserva Ecológica Río Playa fue decretada como área natural protegida desde el 2004 entonces al ser área natural cualquier obra que se necesite hacer tiene que pasar primero por permiso de la Semarnat no es que la Semarnat esté oponiéndose simplemente es todo un proceso y de hecho los ejidatarios han sido apoyados por el propio municipio de Comacalco entonces es cuestión de que en unos meses se logre desasolvar para que la canoa pueda seguir pasando poder ir más de una vez hacia sus manglares para estar checando sobre todo que no les estén talando para que lucren con el manglar y mientras no esté entonces ellos pues no pueden ir perdón, no por lo obvio no muy seguido pero sí pueden ir solo se les complica son obstáculos que se han enfrentado pero pesándolos con los beneficios pues son mínimos Claro, claro pues aquí entonces con lo que entiendo es de que pues ojalá la Secretaría del Medio Ambiente acelere este proceso para la manifestación de impacto ambiental y obviamente pues para pues para disminuir estos obstáculos que tienen estos 44 ejidatarios para preservar y bueno pues estos manglares que dan más beneficios a costa el manglar por aquí estaba leyendo que el futuro en el manglar está en el manglar y no en el petróleo que es lo que decía este activista que entrevistaste Dulce Sí, sobre todo ahora que pues se está construyendo esta refinería emitiendo gases de efecto invernadero que contribuyen al aumento del nivel del mar y que pues en el 2100 va a inundar esta costa de paraíso y por ende pues va a entrar más salinidad a las costas y va a matar las tierras como ya sucedió en este caso y bueno esperar a la Semarnat para que resuelva este obstáculo de los ejidatarios Así es Y solo pues esperar esperar a la Semarnat como otros casos más ni modo Dulce muchísimas gracias por este tema que nos trajiste aquí a Café y Noticias y pues un gran abrazo nos vemos el siguiente miércoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!